Con gran variedad de productos agrícolas, carnes, frutas, verduras, entre otros, se realizó la feria prevista para el cierre del verano. Lo más importante es que la gran mayoría de todo lo ofertado allí salió de las manos de los productores locales. Feria que sobre todas las cosas es una feria que es agropecuaria, es comercial, es recreativa, con un grupo de actividades que hoy quisimos montar acá y donde buscamos que todos los que puedan vender, vendan. Es decir, ustedes se percatan que hay un grupo de productos y sobre todo lo más importante que tenemos es que esos productos son pineros, son productos que son de nosotros. Ahora, no estamos satisfechos todavía porque pueden incorporarse muchas más personas y pueden hacerse muchas más cosas en este sentido. Todo ello evidencia el despertar de un proceso de sostenibilidad para el consumo local, acción que necesita el pueblo pinero, quien considera la feria del cierre del verano de muy buena y con variadas ofertas. Los precios son los que siguen siendo tarea pendiente. Una feria buena donde podemos venir a buscar lo que necesitamos y lo que deseamos, porque hay para todos los gustos, hay cárnicos, vino avícola, hay TCP, MIPIME que están vendiendo y a muy buen precio. Los precios están muy altos. Para mí está bastante bueno y bien organizada, porque por lo menos cada uno va a coger un poquito, porque antes venía mucha gente y se llevaban todo y a uno no alcanzaba, pero la veo muy buena. Una buena disciplina de este pueblo y que esto se siga haciendo como trae. Y voy a felicitar a los compañeros del orden público. Sí, sí, ahí mira, plátano, hay yuca, boniazo, calabaza, hay bastante. Hay de todo. El que se quede porque quiere, lo que hay es que ponerse en la cola y comprar. Ese día el servicio del Banco Bandet estuvo sin conexión hasta alrededor de las 10 y media de la mañana, por lo que muchos clientes no pudieron realizar sus compras por la aplicación Transfer Móvil. Vengo a comprar a través de la pasarela de pagos electrónicos y resulta que no está funcionando Bandet y no es solamente la queja mía. Hay muchas personas que se han quejado, solamente está funcionando BPA, Bandet no. Ya me ha resultado eso en varios puntos de aquí. Entonces, ¿cómo pago si no tengo el dinero en la mano? En la feria también hubo artículos de la industria local, oferta de los actores no estatales de la economía, que armonizan y suplen las necesidades de la población. Este evento constituye un marcador para la isla, saber que sí podemos autoabastecernos de lo que seamos capaces de producir y de crear, lo que facilitará hacer más ferias similares o mejor que esta, no solo en Girona, sino en los barrios y las demarcaciones. Dianely Silabrador, Isla Visión